A su casa de vuelta. Y vean que su mamá sepa lo que hizo. ¡Yo puedo ayudarte! ¡No cometas más! ¿El que quiso brincar? ¿Ya hay paramédicos? Ya lo llevan al hospital. La explosión en el edificio fue hecha por bombo a Josh. Yo lo encontré robando la bóveda. Podríamos atraparlo si ponemos un perímetro. No me digas que huyó. Bueno, sí. Skippy fue el que lo ocasionó. ¡Incredible! ¡No tienes nada que ver conmigo!